Y vamos a conectar con nuestra querida Teresa Gómez, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Teresa. En primer lugar, ¿qué análisis haces de los resultados que están dando estas elecciones? A grandes rasgos, obviamente es una derrota del Partido Socialista, una derrota de Sánchez. Y particularmente, a mí me llama mucha atención como extremeña, es el caso de Extremadura. En Extremadura sí que se preveía, o al menos eso es lo que decían todos los sondeos, que iba a ganar sin lugar a duda Vara. Y resulta que, según los datos escrutados, puede ser que el Partido Popular, junto con Vox, consiga una mayoría para poder gobernar y quitarle el gobierno a Fernández Vara. Esto sería una buena noticia para todos los extremeños. Y también es un aviso para Feijóo y para el Partido Popular, cuando en la próxima campaña decida decir que ellos no van a pactar con Vox, pues que se lo piensen antes de soltar esto, ¿no? Porque yo creo que se van a tener que ver un piloto, va a estar en un sentido de apostar en muchas comunidades autónomas y de cara a unas generales. Estoy totalmente convencido de que Vox se ha puesto el resultado de la que ha tenido todo lo que ha tenido. Estamos, Teresa, tenemos problemas, a ver si podemos, se te corta un pelín la llamada, a ver si te acercas un poquito más al micro, a ver si es posible. Teresa, ¿cómo verían, hablabas tú precisamente de Vox y el Partido Popular, crees que el Partido Popular no tendría que haber mencionado directamente, por ejemplo, en Aragón, que primero iba a hablar con el Partido Socialista antes con Vox? Porque claro, al final, con quien verdaderamente puede pactar por cercanía e ideología es con el partido de Santiago Pascal, ¿no? Efectivamente, por cercanía y también de cara a sus votantes, es decir, los votantes del Partido Popular tienen mayor sintonía con Vox que con el Partido Socialista. De hecho, lo que quieren es quitar al Partido Socialista del Gobierno. Yo creo que esto fue un gran error por parte del Partido Popular y que deberían aprender en la próxima campaña, en las próximas elecciones, a que esto no ocurra. Tenemos que tener en cuenta que los datos que estamos viendo es un vuelco de ver un mapa completamente rojo a verlo ahora entre azul y verde. Es algo muy positivo para los españoles y teniendo en cuenta que muchos de los municipios, incluso el Partido Socialista, ha llegado a comprar votos sin que esos votos que se han comprado se hayan retirado. Entonces, si no se hubiesen contabilizado esos presuntos votos que se han obtenido a cambio de una jordida o que se han obtenido a cambio de prometer un cargo a la persona que le votaba, me gustaría haber visto esos resultados. Teresa, mañana Pedro Sánchez, ¿cómo se tendría que levantar? ¿Qué medidas tendría que hacer para poder levantar esto? ¿O esto ya está perdido? Es una realidad paralela. Es decir, él mañana no va a reconocer que esto es porque lo hemos hecho mal, no deberíamos haber pactado con ETA, no deberíamos haber pactado con independentistas, no deberíamos haber suelto a independentistas ya condenados en firme. Él no va a hacer autocrítica porque conocemos a Sánchez y no lo ha hecho durante toda la legislatura, por lo tanto, tampoco lo va a hacer ahora. Él se está preparando para unas elecciones generales. Yo creo que él no se esperaba esta campaña política, no se esperaba que toda España iba a saltar el escándalo de la compra de votos. Al final, esto le ha perjudicado y también, por supuesto, que Tarras haya presentado en las listas de DITU, que son sus socios de gobierno. Pero él lo que va a hacer es prepararse para una campaña para las generales y va a intentar, por supuesto, volver a gobernar en las próximas elecciones. Pues Teresa Gómez, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial de Elecciones Autonómicas y Municipales 2023. Y como siempre, recomendamos a todo el mundo que mañana no se pierdan tu crónica en OK Diario. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.